Damas y caballeros, ladies, entiéndeme, con ustedes, Jenny, de México No voy a callar una vez más, si tú no dices nada Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada Yo ya estoy cansada de esperar que tú cambies, estoy alta Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma Crees que me tienes segura, crees que te amo con locura Pero quiero decirte que se acabó, sí señor Me voy a ir sin despedir, sola de acabar con esta tortura Juego fatal que me queme el alma Me voy a ir sin paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti mismo Mielo en metal, ya no me haces falta No voy a esperar un día más, no quiero tus migajas Quédate tus sueños, tus promesas y tu tiempo te van a hacer falta Yo ya estoy cansada de esperar que tú cambies, estoy muy, muy alta Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma Crees que me tienes segura, crees que te amo con locura Pero quiero decirte que se acabó, sí señor Me voy a ir sin despedir, sola de acabar con esta tortura Juego fatal que me queme el alma Me voy a ir sin despedir, no haces otra cosa que pensar en ti mismo Mielo en metal, ya no me haces falta Me voy a ir sin despedir, no haces otra cosa que pensar en ti mismo Mielo en metal, ya no me haces falta Me voy a ir sin despedir, no haces otra cosa que pensar en ti mismo Mielo en metal, ya no me haces falta Mielo en metal, ya no me haces falta